muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los bendiga grandemente ya sabéis si queréis que os salude tanto al principio como al final de mi vídeo podéis dejar vuestros saludos en los comentarios escribirme a mi correo electrónico a mi whatsapp porque si ya como canal tenemos whatsapp para que vosotros me podáis escribir dejar vuestros saludos vuestras sugerencias vuestras críticas positivas y constructivas qué tema queréis que trate y desarrolle mi canal que yo lo hago sin ningún problema porque porque estoy a vuestra disposición ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliendo siempre ese don y ese talento que dios nos ha regalado y ahora sí nos vamos ya al lío de lío porque la pgn hizo firmar a sonia y doña rosa por marcela y sus hermanos del canal soy miguel si doña rosa y sonia han confirmado de su propia boca de que la pgn les dijo de que tenían que firmar un documento de qué trata o de qué trataría ese documento según sonia y doña rosa ellas como no saben leer no lo saben y según ellas la pgn no se los leyó ni les explicó qué es lo que estaban firmando pero según el protocolo y según cómo trabaja la pgn esto me lo ha dicho una letrada y me lo ha aclarado el protocolo es el siguiente la pgn tiene que llegar con una orden judicial para que para atraer a los niños sonia y doña rosa dicen que no vieron la orden judicial y que nunca se las enseñaron eso dicen ellas pero según la investigación hay una orden judicial esto hasta allí lo puedo decir más cosas las tiene que ir publicando la fiscalía y las autoridades qué pasa cuando se cuando la pgn actúa y sustrae a los menores porque supuestamente están no están viviendo en un lugar adecuado o no tienen lo adecuado para vivir como niños entonces la pgn que hace se los lleva y hace que los padres firmen un documento donde dan la potestad al estado y la legalidad como dan la patria potestad al estado o sea que esos niños pasan a formar parte del estado y el estado los puede dar en adopción y el estado les puede dar les puede hacer chequeos médicos sin necesidad de que tengan que pedir la firma ni de sonia ni de doña rosa recordemos que los niños de doña rosa sufre de la hepatitis se les tienen que hacer chequeos y también la pgn tiene muchas pruebas hasta el momento para que les quede la custodia y los niños puedan ser dados en adopción a menos que doña rosa y sonia demuestren lo contrario a qué me refiero con esto de que tienen que aprender a leer tienen que tener un trabajo estable una casa adecuada y tienen que haber un ambiente adecuado para la crianza de los niños y los niños tienen que estar escolarizados sino los niños no se los van a dar ni a sonia ni a doña rosa y además que ellas han firmado un documento miguel y doña miguel le decía doña rosa que pueden contratar un abogado y el abogado decir de que las obligaron a firmar algo que ella desconocía de primeras no sé si les puede funcionar o no porque este donde yo tengo entendido la fiscalía y la pgn le tuvieron que haber leído y explicado a ellas yo no sé si ellas por los nervios que tenían no lo recuerdan o no pero como yo no estaba ahí no puedo asegurar vamos a creer lo que dicen son y doña rosa que no les leyeron el documento y sólo las hicieron firmar pero me extraña porque el protocolo si una persona no sabe leer ni escribir es leerle lo que va a firmar porque la justicia no creo que nos vaya a engañar de que hay que firmar y no nos van a leer pero no sé no sé hay que confiar y hay que creer en este momento en las palabras de ellas que dicen que han firmado y no sabían que firmaba pero como el protocolo lo establece ellos firmaron la adopción o sea que le dieron la patria potestad al estado la pgn puede dar en adopción a los niños si ganan el juicio al cual las han citado el 4 de mayo y también puede realizar chequeos médicos sin la necesidad de pedir el permiso o sea que la pgn si marcela necesita ser operada como iba a ser operada según miguel y según estaban buscando fecha la pgn puede lograr y hacer de que operen a marcela y ya no siga sufriendo de eso que tenía en sus dientes y también por eso se les ha hecho chequeo y análisis a los niños porque tienen ese permiso y esa actualización de tanto doña rosa como sonia hay que confiar en la palabra que dicen que no les han leído cosa que a mí me extraña y también ellas dicen que no les han enseñado ningún papel cuando llegaron a traer a los niños cosa que a mí me extraña porque la propia pgn ha dicho que hay una orden judicial lo ha dicho a través de su página oficial entonces yo aquí no sé quién miente porque si la pgn lo pone en una página oficial de ellos y dice que fueron a rescatar esos niños con una orden judicial y doña rosa y sonia dice que no entonces no sé quién de los dos miente ahí lo dejo a vuestro criterio yo tengo las cosas muy claras porque a mí me lo ha explicado una letrada y nada más eso explicarles y segundo quiero ya dejar bien aclarado esto que no me estoy lucrando de lo de los niños yo les he dicho que tengo mi trabajo fijo estoy muy bien económicamente gracias a dios aquí en españa no soy multimillonario pero gracias a dios para subsistir y para darme mis gustos me da de mi sueldo y la plataforma de youtube para mí no es un medio de vivir me crean o no me crean ya no lo voy a repetir más porque al fin y al cabo sería tonto estarme repitiendo y que ustedes me creyeran o no pero nada simplemente quería aclarar eso y darles un poco de luz para los que están interesados y los que me escriben por whatsapp porque aunque la gente no crea a mí la gente me escribe para que hable de este caso no es que yo me levanté de buenas a primera y dije hoy voy a buscar un caso y lo voy a exprimir para traer dinero pues no y también quiero aclarar otro punto a partir de ahora que doña rosa y sonia firmaron un documento nadie puede exponer el rostro de los niños en ningún medio de comunicación si el rostro llega a ser expuesto tiene que pixelearse porque porque los niños ya dejan de ser personajes públicos y su cara no se puede poner en ningún vídeo si se llega a utilizar la imagen de ellos tiene que ser pixeleada vuelvo y lo recalco tiene que ser pixeleada no se puede seguir viendo la cara de los niños porque ellos ya no son personajes públicos y están bajo la tutela del estado si se puede tratar este caso porque se está tratando en periódicos locales no sólo lo estoy tratando yo en guatemala se está tratando este caso de una forma educada porque si se puede tratar analizar y opinar de este caso este caso ya no es exclusivo de alo chapín y de soy miguel perdonen a esas personas radicales que dicen que robamos contenido perdón el contenido nunca se roba porque porque lo que yo estoy haciendo es analizando dando mi opinión y aportando datos yo nunca he dicho de que mi el caso de marcelita es mío o que yo descubrí el caso de marcelita yo nunca lo he dicho porque no es verdad simple y sencillamente lo que se sube a youtube se puede analizar y se puede opinar porque porque es contenido público no es contenido privado hay que leernos poco las reglas de youtube porque porque una persona puede opinar desde su libertad y con el respeto en ningún momento yo estoy señalando ni culpando a miguel simplemente estoy dando mi punto de vista y como manejo un poco hice un poco de cómo va esto pues estoy aportando datos y datos verídicos y datos constatados y ya está no me quiero apropiar de casos de otros simplemente estoy bajo mi libertad de expresión pero si muchos de vosotros no lo entendéis pues no es mi problema porque yo simplemente lo que hago es borrar vuestros comentarios negativos desde mi libertad de expresión así como ustedes tienen la libertad de expresión de ponerme barbaridades que pueden ser denunciables porque aquí en españa esos comentarios fuertes que vosotros escribís se pueden denunciar ok así que con el dedito hay que tener cuidadito verdad porque las capturas se pueden enviar a las autoridades porque aquí los comentarios son tomados como delitos de odio y eso lleva pena yo no estoy amenazando a nadie simplemente estoy pidiendo respeto como el respeto que yo estoy dando porque uno yo nunca he señalado ni a miguel ni a romario porque porque no los conozco dos si estoy hablando este caso es porque muchos suscriptores me lo han pedido y tres porque es un caso público que lo están hablando en guatemala en periódicos locales y entonces entonces esos periódicos locales también son malos pues no como ya es un caso público ya tiene notoriedad pública y ya el estado y se ha hecho cargo de ellos y el estado nos va dando información entonces hay que darla a conocer si a ustedes les molesta o les gusta pues no veáis mi canal y iros por por allá y se los estoy diciendo de una manera educada porque yo no me rebajo a vuestro nivel porque dice un dicho que para que haya una discusión tienen que haber dos tontos y entonces como yo no soy tonto de mí no va a haber discusión así que nada cuídense mucho dios los bendiga y voy a seguir hablando de dios a mí no me digan de que soy un falso que no sé qué que no sé cuánto a mí con dios me conoce dios sabe cuál es mi relación con él y eso me basta así que nada cuídense mucho bendiciones abundantes y estoy orando por ustedes por los que escriben comentarios negativos y les deseo muchas bendiciones